Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente, gracias por regresar, yo soy David Starr y esto es Motorrude En esta ocasión quiero enseñarles la, no, más bien la fabricación y accesorización de una Intruder 1400 Entremos a materia Año 2010, esta motocicleta me la trajeron de esta manera que es de fábrica Ya de por si esta motocicleta tiene un aspecto mucho más chopper Me gusta mucho porque tiene la llanta Aro 21 adelante, es levantada, tiene un manillar semi ape hanger O un manillar pequeño de ape hanger y tiene una cola gruesa o unos escapes laterales Lastimosamente este tipo de escapes de una japonesa son silenciadores Es decir, que todos los escapes que salen pues se van apagando de tal manera que así no tiene un sonido tan estridente Y puede pasar las reglamentaciones de cualquier país en cuestión de ruido Pero ustedes saben que a los motociclistas nos gusta mucho el sonido de los escapes Así que me pidió mejorar este aspecto de la moto De tal manera que le fabrique dos escapes con este diseño anterior ¿Se acuerdan de la E-Tinser 125? Que hicimos los escapes inspirados en las toberas de los trailers Pues le gustó mucho el trabajo que habíamos hecho hace unos meses atrás Así que procedimos a hacer un escape de cada lado El sonido y el diseño de estos escapes lo hice lateralmente Y con una curvatura hacia los lados para que el sonido retumbe a los laterales de la motocicleta Si yo ponía el sonido hacia atrás ustedes escuchaban a la moto irse Pero si pongo a los lados lo que voy a hacer es cuando ustedes puedan rebasar Lo importante es que el conductor lo escuche que viene y va a una motocicleta rebasando El sonido no solo es para hacernos los sabrosos o los interesantes Por cuestión de seguridad es importante que nos escuchen y nos vean venir Sino que nos presten atención en momentos de rebasar No solo es alardear Sino también es un posicion de sentido por seguridad Créanme que eso ha salvado muchas vidas Una vez terminado la fabricación pues lo pulimos Limamos todas las perezas que podrían tener Y colocamos bien los escapes donde deberían ir Como una vincha de seguridad para poder retirar estos escapes y poner el escape original De esta manera nosotros no dañamos el diseño original de la motocicleta Que nos piden personalizarla Lo probamos y lo entregamos También me pidieron mejorar el método de conducción de esta moto Recuerden que en esta moto ya tenemos un Mini Ape Hanger Que es un manillar bastante cómodo Un Mini Ape Hanger es relativamente pequeño y más alto que los estándares Pero tienes una conducción mucho más cómoda A diferencia de los Ape Hanger que se caracterizan por ser más altos Y en un ángulo que permite mayor comodidad al manejar Bueno es mi punto de vista Ustedes tendrán el suyo En un Ape Hanger yo puedo estar mucho más relajado A diferencia de que muchos me han dicho que es más cansado tener los brazos altos Y yo les digo que más bien es mucho más descansado Porque puedes apoyar y relajar tus brazos y tus hombros Ante a una posición que es más baja Entonces le asesore con estos dos manillares Un Mini Ape que ya tenía Pero le íbamos a cambiar el ángulo de conducción Y el Ape Hanger que me gusta mucho para este tipo de chop Y adivinen que entre gustos y colores No escogemos los doctores Ni los mecánicos Ni los personalizadores Escogió un manillar Que da una posición de conducción mucho más agresiva Esta es el manillar drag Que es mucho más recto Es mucho más recto Y da una conducción mucho más agresiva frontal Quitamos los racers Y pusimos directo unas toberas Directo al castillo O a la dirección de la moto De tal manera que así cambiamos la conducción completa Recuerden ustedes que este manillar Lo desarrollamos para la Harley Pues le gustó mucho Y le pusimos en su intrude Los manillares rectos Siempre dan una conducción mucho más agresiva Depende de la conducción que tú quieras Recuerden que nosotros no solo vendemos productos Si no te brindamos soluciones Te asesoramos en lo que tú necesitas Bajo tu personalidad Así tendrás una moto única y a tu gusto O como tú quieres que tu motocicleta se vea Y como quieres que sea cómodo Recuerden que desde mi punto de vista Hay verse bonito Y viajar bonito Escoge una de las dos Porque tener las dos es un poquito complicado Tienes que viajar bonito Tienes que viajar muy cómodo Y viajarse bonito Tendrías que tener unos accesorios espectaculares Pero que te sirven más para exhibición Que para viajar Porque te incomodarías mucho Créeme Ya vamos a topar eso en unas motos más adelante Para la parte de la cola en cambio En mi país comenzamos a cambiar la patente de la moto O la matrícula O la placa identificadora del vehículo De una placa normal Que me gustaba Que era pequeña A un formato europeo Que a nadie nos gustó Y hasta el día de hoy Nadie nos gusta Y no nos gustará Es una placa un poco más europea Es bastante grande Yo hubiese optado más bien Por un tamaño estándar De placa americana Que es un poquito más pequeña Y se ve mucho mejor en las Harley Davidson Pero bueno Es lo que hay Pues si tenemos que Ponerte lo que tenemos en la ley Entonces para esto Normalmente La gente hace que la placa Hace los huecos Donde quiere Y donde puede Para colocarla En el porta placas original de la moto Pero eso a mi no me gusta Porque Dañas el aspecto de la placa Y comienzas a hacer huecos En donde tú quieras Para dejarla O acomodarla No me gusta eso Así que Use una placa de tol Donde a esta placa Si le puedo hacer los huecos necesarios Y moverla Como yo quisiera Para darle La posición adecuada Y a la placa original Solo le haré Cuatro huecos Para colocar pernos De hacer inoxidable De tal manera Que quedará bien sujeta Bien segura Y con la vibración No se va a romper Hasta para poner una placa Me gusta hacerlo bien De tal manera Que todo el conjunto Tanto de escapes De manillar De placa Quedó muy bonito Me hubiese gustado mucho Cambiarle el color Me hubiese cambiado El tipo de pintura Darle más brillo Pero Fueron los accesorios Que me pidió Y eso fue lo que cumplimos Todos los cambios Lo hicimos Aquí no más en el parqueadero Porque Todo lo desarrollamos En el taller Y cuando ya están listos Pues llamo la motocicleta Para que vengan a colocar Lo pusimos aquí en el taller Y así quedó Así terminó la motocicleta Una fabricación de accesorios Todo nacionales Hecha por estas manitos Que solo un motociclista Sabe lo que otro motociclista quiere Por eso me gusta mucho atender personalizadamente a la gente Porque así Fabricamos y hacemos Algo único para ti Y así terminó la motocicleta Gracias por ver los videos Gracias por sus likes Créame que con sus likes Y sus suscripciones Nos lo hacemos Más importantes para YouTube Y espero seguir subiendo muchos más videos Gracias y adiós ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? Y todo lo que podemos hacer Visítanos en nuestra página web Por aquí te dejo un video recomendado Y también la lista de los videos de la temporada anterior Suscríbete a nuestro canal Si te gustaron todos nuestros trabajos Gracias por acompañarnos Y nos vemos en el próximo video